Tienes la palabra. Claro que sí, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, espero que se escuche muy bien. Y lo primero que quiero pues es evidentemente agradecer a nuestro sindicato la invitación. Me consta que el cartel se distribuyó casi a nivel nacional, así que hay mucha gente conectada de muchas partes, lo cual celebro mucho dada la relevancia del asunto. Y en efecto, como señalaba Connie, el formato que le vamos a dar es este. Yo voy a hacer una presentación sobre el asunto y luego hay, según nos alcance el tiempo, si pueden ser tres o más preguntas, dependerá de cuánto lleve esta exposición, ¿verdad? Así que lo primero que quiero señalar es que todo lo que voy a presentar hoy lo he trabajado junto con mi grupo, el JEPS, el Grupo de Estudios en Políticas de Salud y Seguridad Social, que es un grupo que ha estado siguiendo durante el periodo de Peña Nieto y en la Cuarta Transformación a detalle todas las políticas que tienen que ver con la salud, la seguridad social, la vivienda. Entonces, el punto de vista que voy a expresar es un punto de vista colectivo de gente que estamos dedicados casi de tiempo completo a examinar estos últimos dos años, sobre todo en materia pensionaria. Y voy a dar un pequeño marco para que ustedes se puedan ubicar en la importancia que tiene la temática que hoy vamos a tratar. Realmente habría que empezar subrayando que el presidente López Obrador en ningún momento de sus largas campañas se ocupó del tema pensionario. Esto es sumamente relevante porque él evitó sistemáticamente hacer cualquier compromiso como los que hizo en otras áreas y que, como ustedes saben, hoy día en casi muchas mañaneras él recuerda que él se está ajustando estrictamente a lo que era el programa que anticipó. En materia de las pensiones fue claro que no hubo un compromiso explícito, pero sí hubo, a partir del momento en que él fue el titular del Poder Ejecutivo, una serie de intervenciones que vale la pena recordar antes de llegar a nuestro tema principal de hoy, que es el fallo de la Suprema Corte del 17 de febrero. Así hay que decir que en el año 2009, él aludió claramente a que durante su periodo de gobierno no se iba a incrementar la edad de jubilación. Este fue una muy buena señal que a todos los que seguimos este tema nos pareció correcta, aunque no la veíamos vinculada con otros de los factores importantes que están en el desafío pensionario mexicano. El segundo elemento que quisiera destacar es la presentación que para él es un valor muy grande de la así llamada, mal llamada desde el punto de vista de mi equipo y su servidor, pensión para los adultos mayores. Se le indicó oportunamente al equipo de él, del presidente de la República, que sería mejor haberla llamado apoyo, ayuda y no pensión, porque en rigor esta ayuda que hoy día suma 2.700 pesos bimestrales es una ayuda, son 2.700 mensuales y 5.400 pesos bimestrales como la están entregando ahorita. Es una ayuda, como digo, de suma relevancia que había que apoyar, llevó incluso al cambio del artículo cuarto constitucional para instalarla a nivel constitucional como un derecho. Pero sin embargo se les indicó en su momento que esta mal llamada pensión no era compatible con una pensión propiamente ganada por años de servicio y a partir de una reglamentación específica. Esto en vez de ayudarnos nos complicó el debate, porque como escucharán a continuación, eso lo han utilizado ahora las Afores como un apoyo básico para la baja pensión que están entregando. El año 2009 es interesante pues en este sentido de las dos herramientas o instrumentos que introduce el presidente, la edad de jubilación y por otro lado esta mal llamada pensión universal que por cierto es muy bienvenida, muy necesaria y que tendrá una dilatación en el tiempo sumamente relevante, pero que como digo hubiera sido mucho mejor llamarle apoyo o ayuda. El año 20, sin embargo, es complicado. El año 20 introduce el 22 de junio un pacto para el fortalecimiento de las pensiones donde el presidente López Obrador claramente dice que la iniciativa viene directamente del sector empresarial y cubre solo al apartado A del artículo 123, es decir, a los trabajadores amparados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un universo de aproximadamente 20 millones de trabajadores. Esta iniciativa genera un debate intenso, perdón, este acuerdo del 22 de junio y termina en la iniciativa del 25 de julio. En esta fecha el presidente la envía a la Cámara de Diputados, que es la Cámara competente, se dictamina con poco debate, pasa al Senado de la República y es importante considerar que también recibe el beneficio de un Parlamento abierto que realmente volvió a mostrar que el modelo de Parlamento abierto que tiene hoy día el Poder Legislativo mexicano no es la vía más adecuada para debatir asuntos de tal profundidad. Este Parlamento abierto volvió a ser una especie de muro de quejas y de muro de aplausos, pero en ningún momento el Poder Legislativo como debió haberlo hecho tomó posición respecto a la iniciativa que presentaba el presidente y debió haber generado un documento propio con la posición del Poder Legislativo e invitar al Parlamento abierto a un grupo de representativos intereses a favor y en contra de la iniciativa y con eso generar un enriquecimiento del asunto público. Esta especie de muro de quejas y de muro de elogios es sin embargo interesante porque finalmente ese Parlamento abierto solo justificó que se decretara esta modificación al apartado A del artículo 123 constitucional con un decreto que fue publicado el 16 de diciembre del año 2020. Es importante considerar que objeto de otro... Necesitaríamos una plática similar para entrar a fondo de este tema. La supuesta solución al apartado A no es tal. Es una posposición del problema estructural que tenemos para pagar pensiones en México. Hay en efecto un ligero avance en términos de facilitar que una serie de trabajadores que venían cotizando desde 1997 pasen a retiro ahora en una condición que no hubieran pasado si no se hubieran hecho estos cambios. Pero no significa un cambio de paradigma ni se hace un ajuste a fondo al sistema de capitalización individual. Es para decirlo popularmente como lo presento yo siempre en mis intervenciones un acto de patear el bote a la siguiente administración. El presidente o presidenta que gane la elección en 2024 tendrá que volver a atender el asunto porque el asunto no está resuelto. Esto, como digo, ameritaría un análisis muchísimo más largo y más profundo pero hoy solo lo estoy mencionando como el marco del asunto que nos ocupa. Ahora, el presidente un día después de que presentó esta iniciativa del 22 de junio señaló algo de muchísima relevancia para todos nosotros y que ha tenido el gusto de estar tratando en muchos auditorios de la República durante fechas recientes antes del fallo de la UMA de la Suprema Corte del 17 de febrero. Ese tema que señaló el presidente es que después de la pandemia dijo él se haría algo similar a lo que se hizo en el apartado A con el apartado B. Ese es el apartado en que estamos todos nosotros es un apartado con un universo de aproximadamente 13 y medio millones de trabajadores y sus familias evidentemente es un apartado donde estamos todos los trabajadores del servicio del Estado y lo que he estado planteando yo particularmente en esta materia es que tenemos la oportunidad ahora que esperamos el presidente escuche de no hacer lo mismo que hicieron en el apartado A con el apartado B porque en el apartado A hay continuidad no hay cambio en el apartado B podría haber cambio y no continuidad esto querría decir rehacer el sistema de pago de pensiones por una ruta que no sea justamente la de pensioniste es decir las cuentas individuales y el sistema de Afore sino ensayar algo que justamente mi grupo el GEPS viene trabajando hace 3 años tenemos propuestas sólidas y viables como las teníamos también para el apartado A pero en este caso la adaptaríamos al apartado B para que el gobierno mexicano la cuarta transformación intentará por primera vez a explorar una ruta diferente para pagar pensiones rompiendo con el consenso tecnocrático y neoliberal que significa el sistema de ahorro para el retiro es decir pagar pensiones por cuenta individual y por lo que propiamente se consideraría los rendimientos que da este ahorro es el modelo que prevalece en pensionista con esos elementos tenemos el cuadro claro el presidente no se pronunció como candidato pero si se ocupó del tema como poder ejecutivo y por lo que toca el apartado A su preocupación no está resuelta el problema está vivo en el apartado A lo vamos a seguir examinando denunciando presentando durante los siguientes años que cubren este ajuste que se hizo porque no es una reforma es solo un ajuste dentro del mismo modelo de capitalización individual y anunció que algo tendríamos en el caso del apartado B tampoco puedo tocar ahorita profundidad del asunto del apartado B como menciona del apartado A eso puede ser objeto de posteriores charlas pero la información la tengo actualizada y al día para que ustedes pudieran ver que hay otro camino para pagar pensiones en México aquí entonces entramos a nuestro tema el noviembre del año 2019 en la conferencia matutina del 11 de noviembre el presidente López Obrador dijo textualmente que se estaban analizando modificaciones para que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización dijo textualmente lo estamos revisando porque queremos actuar con responsabilidad estoy al tanto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la UMA y solicité un análisis sobre cuánto costaría al gobierno para el IMSS y para el Issste la consideración o el regreso a que el parámetro sea el aumento del salario mínimo y no que se pague en veces de UMA esto ocurrió el 5 de noviembre del año 2019 en buena medida y aquí tenemos que darle un reconocimiento público a una infinidad de organizaciones de jubilados y pensionados que se fueron a parar a pesar de su edad a muy temprana hora antes de la pandemia afuera del palacio para ser escuchados ellos son estos sonrosos jubilados y pensionados mexicanos los que trasladaron el tema y que llevaron a este pronunciamiento del presidente frente a una pregunta de quienes participan ahí en las mañaneras por el lado de los medios de comunicación hay que aclarar que el presidente de la república durante todo el año 2020 en que se discutió este ajuste al apartado A del artículo 123 constitucional no tocó nunca más en todo el año el asunto de la UMA en 2020 no hay una sola declaración sobre este asunto más que la oferta de ese 5 de noviembre de 2019 y algo más si hubo un integrante de un medio de comunicación que el 22 de junio cuando presentaron esta iniciativa para el fortalecimiento de las pensiones todavía no la iniciativa presidencial le preguntó al secretario Herrera sobre las UMA y el secretario Herrera lo único que hizo fue cantinflear no dijo ni si ni no ni arriba ni abajo no contestó entonces en el año 2020 no tenemos la actualización de este estudio que ofreció el presidente pero tampoco tenemos ningún pronunciamiento del poder ejecutivo sobre esta materia empezando con esto entonces lo que hay que decir a continuación es que la desindexización del año 2016 es un paso importantísimo que todos que todos respaldamos aplaudimos y apoyamos el asunto pendiente es porque en el diseño de esta desindexización cosa que es un buen tema para investigar nadie calculó que la sustitución del pago en veces del salario mínimo por pago en veces intervenir miren no podemos estar interviniendo cada vez Gustavo tiene mal su señal pero si hacemos un esfuerzo podemos entender no lo podemos estar parando cada vez que cada vez que se que se escuche entrecortado perdón que los interrumpa si apagan las cámaras quienes no necesitan tenerlas prendidas no es la la es la la señal de Gustavo es el internet de Gustavo que está fallando entonces aunque apaguemos nosotros las cámaras de todas maneras se va a seguir fallando el de Gustavo entonces yo lo que les pido es paciencia si se fijan por un ratito se oye entrecortado y luego se vuelve a oír bien en ese tiempo que oímos entrecortado si alcanzamos a entender la el el centro de lo que está diciendo entonces si les pediría paciencia porque no puede estar estarse deteniendo a cada paso si vamos a ver si podemos seguir así de acuerdo Marisela bueno muchas gracias adelante Gustavo por favor seguimos entonces como decía la indexización es un acto que aplaudimos y nos planteamos solo la pregunta de cómo equipos tan competentes en este momento no establecieron o consideraron el hecho de que la brecha entre el salario mínimo y las veces de la UMA iba a ir creciendo conforme como hemos visto en los primeros dos años del presidente López Obrador se iba a dar este incremento efectivo de lo que es el nivel de salario mínimo ahora bien en este marco se despertaron una serie de posiciones casi todas ellas salvo notorias excepciones que vienen casi todas del campo laboral defensores del sistema UMA como una mejor vía para para acompañar este proceso pensional entonces quisiera mencionar solo tres casos para que ustedes vean que siempre hay una voz interesada en este caso para tratar de defender la vía del Paco por UMA la primera es la de Carlos Ramírez que fue el responsable de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro en la época de Peña Nieto él hizo un primer cálculo de lo que él pensaba podría haber sido el costo de cumplir con la oferta que hizo Andrés Manuel López Obrador el 5 de noviembre del año 2020 de cuando costaría cambiar el parámetro pasando de veces de la UMA a veces el salario mínimo y lo que él encontró es que probablemente eso le costaría al gobierno 200 mil millones de pesos anuales si hay por supuesto un costo fiscal esto es lo que quisiera decir pero este cálculo siempre lo presentó Ramírez como fue toda su gestión a lo largo de la CONSAR es decir planteando el problema de las pensiones como un problema financiero y quitándole toda la perspectiva social que venturosamente pareciera ser que la cuarta transformación del licenciado y presidente de los de los Obrador quisiera recuperar esa es una primera voz pero hubo otras por ejemplo la de los típicos representantes de los organismos financieros internacionales que operan siempre presionando a los decisores en las políticas nacionales me refiero al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial etcétera y algunas de las voces que replican esto en México como el Centro de Estudios Espinoza de Iglesias o el Centro de Estudios e Investiciones Presupuestarias todos ellos coincidían con un supuesto experto del Banco Latinoamericano de Desarrollo del nombre de David Kaplan que en este caso lo que volvía a plantear siempre como el centro de su argumento es que sí se podía cambiar perfectamente la Cámara de Diputados este criterio pero que había que medir muy bien cuál es el costo que tendría que asumir el gobierno por dar este paso en el cambio del parámetro este es tal vez el centro del problema hasta este momento como señalé en el caso del apartado A y como previsiblemente discutiremos en el caso del apartado B si habría la evidencia de que la intención del licenciado López Obrador y la cuarta transformación sería darle un contenido social que es lo que necesitamos al debate pensionario y no reducirlo como estas dos voces que estoy planteando ahorita y que fueron las que dominaron en todo el periodo neoliberal como un problema de costo financiero para el Estado o lo voy a decir de una manera más grosera como Cristian Lagarde del Fondo Monetario Internacional ya no está ahí dijo en su momento inventando un nuevo riesgo macroeconómico que ella denominó vean ustedes el costo de longevidad o sea ahora resulta que la longevidad es un costo esta manera de plantear el problema es la manera constitutiva de la aproximación tecnocrática y evidentemente neoliberal al problema de pensiones plantearlo en términos de un compromiso social intergeneracional o como diría estrictamente el presidente López Obrador como un aspecto de la economía moral implica cambiar de paradigma e implica hablar otro lenguaje y superar solo el costo financiero que tienen estas medidas porque obviamente cualquier ajuste pensionario tiene costos fiscales y también sabemos perfectamente sea el gobierno el que sea las pensiones se van a pagar esté quien esté el asunto es si hacemos explícito lo que se va a pagar y dejamos de vender este discurso histérico y escandaloso de que los países van a quebrar por lo que significa pagar las pensiones el ingeniero Slim por cierto le gustaba mucho plantear el problema ahora se ha adaptado un poquito a la 4T y ya hasta reconoce la ventaja de incrementar salarios hasta ahorita pero en materia de pensiones él es de los que planteó que era muy pronta la jubilación a los 30 años y que había que reducir incluso la semana de trabajo esto es interesante porque no tenemos en México lamentablemente un sector patronal moderno contemporáneo cosmopolita para discutir este tema con autoridad y eso fue lo que vimos con la solución pospuesta que le dieron al apartado A la tercera voz que quisiera señalar antes de entrar entonces al centro del problema es la de los consultores como por ejemplo Ana María Montes de Lockdown aquí tenemos otra voz donde ella señala que si se indexaran las pensiones al salario mínimo eso iba a incrementar la desigualdad entre los pensionados y pone un caso a la pensión de 80 mil pesos le voy a dar un incremento de 20% entonces serían aproximadamente 16 mil pesos más y a la pensión mínima de la ley IMSS 73 como está definida ahorita la actualización sería de 625 pesos para la pensión de la ley del IMSS 97 entonces el incremento sería sólo de 580 pesos entonces ella hace la siguiente advertencia que es interesante antes de plantear reformas se deben considerar todos los esquemas de pensiones vigentes en efecto ese es el problema la solución que se ha dado al apartado A sólo pospone el problema la solución que vamos a discutir sobre el apartado B podría caminar con un cambio de paradigma pero algo es cierto mientras el gobierno mexicano no organice esta información en su conjunto cosa que no han hecho durante los 36 años del ciclo neoliberal ninguna de las administraciones pues evidentemente que tomar una decisión como la de la Suprema Corte tiene una repercusión sumamente grave sobre el mundo de los trabajadores con eso entramos entonces al tema en septiembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia es a la que se refería el presidente de la república en su mañanera en la que establece que la pensión es una prestación de la seguridad social derivada de una relación laboral y sustentada en el salario por lo que debe ser fijada en salarios mínimos es justamente a esta jurisprudencia que la Suprema Corte el 17 de febrero entra con otra que contradice esta tesis y aquí tenemos el primer problema sumamente complejo cuando hay esta contradicción de tesis los que seguimos la seguridad social tenemos el caso de la jurisprudencia de cesantía en el avanzada y vejez no ha sido posible tumbarla por más que infinidad de grupos han llegado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta esta resolución fallo esta sentencia de la Suprema Corte del 17 de febrero es inapelable es forzosa para todos los tribunales y es algo que queda como la última palabra en la materia es lo que podemos decir popularmente palo dado en este marco lo que nos tenemos que preguntar es que se puede hacer primero he elaborado una serie de salidas que creo que es lo más importante para una reunión como esta y mucho en especial para todas aquellas representaciones sindicales que estén aquí y que tengan que trazar una estrategia para no engañar a sus representados primero y antes que nada hay que solicitar directamente al presidente de la república que nos hiciera favor de indicar si existe todavía actualizado ese estudio que él elaboró o pidió en noviembre de 2019 estamos en febrero de 21 para que tuviéramos una idea de cuál sería el costo de cambiar el parámetro eso es indispensable porque como dije durante el año 2020 el presidente guardó silencio todo el año y el secretario de Herrera cantinfleó aquí es preciso entonces que introduzcamos como segundo elemento esta importante distinción circula por ahí un audio que a lo mejor algunos de ustedes ya escucharon que corresponde a algo que se llama abogado virtual no sé quién sean pero el audio lo que está señalando es que el único segmento afectado con la jurisprudencia son los trabajadores que optamos justamente por el artículo décimo transitorio de la ley del Issste y que no se va a afectar a nadie más sobre todo no se va a afectar a los trabajadores que están cumpliendo 14 años de cotización en pensionista este año con la reforma al Issste de 2007 bueno pues lo segundo que quería señalar y esto es de suma importancia es que en todo lo que he escuchado se está cometiendo un error garrafal de concepción respecto a ver solo el pago en UMA sin considerar que se trata de una ecuación estructural para el pago de pensiones con ingreso esto quiere decir cotizas en veces de UMA cotizas en UMA te vas a pensionar y jubilar con letra si no vemos que todos van a salir afectados todos porque se va a cotizar con UMA a partir desde que hubo la desintesis e incluso las grandes instituciones de seguridad social INSEE e Issste han ido viniendo ajustando sus legislaciones respectivas porque eso fue lo que estableció la desintesis es decir cuando se afirma que la única afectación es para los trabajadores decimo transitorio se está cometiendo un graso error de ignorancia de esta ecuación va a afectar a todos porque el joven que entre mañana pensioniste cotizará en UMA y se jubilará en su tiempo respectivo en veces de UMA por tanto esto es relevante es particularmente importante quisiera decirlo estoy al tanto minuto a minuto de los pronunciamientos de muchas centrales sindicales intensamente corporativas no voy a decir nombres para que no se sientan aludidos pero me da la impresión de que no están comunicando a sus trabajadores el fondo profundo del asunto público no es un asunto que se pueda resolver en la Comisión en la Comisión de Derechos Humanos no es un asunto en el cual se pueda decir vamos a reconstruir para atrás las historias de cuatro o cinco o más o vamos a regresar de dos o tres cuatro o cinco jurisprudencias disculpen ustedes y vamos a regresar a la historia de la desindexización no 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 está muy claro el palo está dado y frente al palo dado la única alternativa es primero que el presidente nos haga el favor de hacernos saber si se actualizó este estudio para tener un parámetro de cuánto costaría el cambio de parámetro de UMA a salarios mínimos y segundo no decir que no afecta que solo afecta a quienes curiosamente optamos por el artículo décimo transitorio es decir que repudiamos la ley del Issste y que no aceptamos estar en pension Issste porque no estamos en el sistema no estamos de acuerdo con el sistema de cuentas individuales por tanto aquí con esta ecuación que les anticipo tenemos un arma muy eficaz afecta a todos al joven más joven lo va a afectar no es un asunto del décimo transitorio y quisiera decir en este sentido vinculando lo que con lo que anticipé del apartado B que yo veo aquí una intención como diría el presidente López Obrador politiquera muy mal intencionada porque si se dice que los únicos afectados somos los que optamos por no estar en pension Issste ahí se está dando un primer paso para introducir una reforma al apartado B que sólo va a operar sobre pension Issste es decir que no mejoraría no tocaría para nada a todos los trabajadores que estamos amparados en el artículo décimo transitorio este punto como verán ustedes es de suma relevancia y por eso quería dedicarle todo el tiempo que disculpen ustedes estoy tomando para que ustedes pudieran perfectamente considerarlo el tercer elemento que debemos considerar también como de mucha relevancia es que no tenemos aún lo que se llama la sentencia completa necesitamos esa sentencia completa ¿por qué la necesitamos? porque a lo mejor trae más por ejemplo pondría un caso hay un amparo de los jubilados y pensionados de la sección 22 del Magisterio Democrático en Oaxaca que es de septiembre del 2020 hasta este momento por la retroactividad con la jurisprudencia de la corte del 17 de febrero 2021 ellos no deberían ser afectados porque no hay retroactividad pero si la sentencia que no conocemos completa hasta este momento incorpora algo más que desconocemos sería pues una gran precaución tener en cuenta que todavía falta algo de tiempo hasta que dispongamos de esa sentencia entera constitucional esa sentencia completa de la Suprema Corte de Justicia el siguiente punto es también de suma relevancia el Partido del Trabajo emitió un punto de acuerdo esta tarde donde se le solicita desde el Senado a la de la República al presidente que intervenga en el asunto creo yo que esta es una vía que puede ser también importante invitar al presidente de la República a que no solo nos presente el estudio sino que se vuelva competente en la materia porque por hasta este momento lo que queda claro es que el fallo de la Suprema Corte de Justicia beneficia al poder ejecutivo en la medida que le evita pronunciar le evita pronunciarse sobre este delicado problema y el costo fiscal que representaría cambiar el parámetro de evidentemente la UMA al salario mínimo y igualmente es de mi conocimiento que hay muchos grupos de jubilados y pensionados que están interesados en presentar iniciativas como las que ya están en cámaras desde el año dos mil diecisiete por varios partidos políticos muy oportunas para presentar una reforma constitucional en que se establezca el pago de pensiones sólo para las prestaciones de seguridad social y las becas en veces de UMA y no en veces del salario mínimo y este creo yo que es el punto fundamental sería de esperarse que una vez que el presidente López Obrador ha mostrado su vocación por cumplir con una economía moral no continuar con un modelo neoliberal tecnocrático y una vez que lo que está puesto sobre la mesa es que hay posibilidades para pegar para aprender a pagar pensiones en México por otras vías lo menos que podríamos esperar y esa es la indicación maestra que como estrategia yo quisiera comunicar antes que cualquier recurso de amparo sería pedirle al presidente de la república que considere él directamente la posibilidad de encabezar la presentación como poder ejecutivo de una iniciativa preferente para que él como poder ejecutivo asuma en esta iniciativa que todas las prestaciones de seguridad social debieran ser pagadas en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA como verán ustedes estamos ante un escenario en el cual podríamos dar conferencias larguísimas dando recorridos enormes sobre las historias de las jurisprudencias o la historia de la indexización y hoy deliberadamente decidiendo no tomar esa ruta sino al centro al fondo de la unión del asunto público la jurisprudencia del 27 de febrero es una jurisprudencia que es palo dado no tenemos en este momento la sentencia completa pero la tenemos pero mientras tanto proponga clara para todos los trabajadores uno que la vía de recurrir a los tribunales internacionales en el caso de la cesantía no ha dado resultado alguno segundo no indicarles a los trabajadores que se va a hacer algo que no implique una acción inmediata que tenga una repercusión efectiva y la repercusión efectiva sí podría ser si el señor presidente pudiera actualizar ese estudio que ordenó en noviembre de 2019 y nos ayudará a saber cuánto cuesta el cambio de parámetro a diferencia de la declaración cantinflesca que en su momento hizo el secretario de Hacienda Arturo Herrera segundo y último que la solución efectiva frente al palo dado que representa esta contradicción de tesis esta jurisprudencia del 17 de febrero 2020 es una reforma constitucional como única salida como verán ustedes el recorrido no es tan largo como precisa debe ser la acción que deben despertar pues evidentemente las estrategias que pudieran seguir después de esta charla a la intervención del tema les agradezco por dar muchísimo su atención y con el tiempo que tenemos podríamos considerar pues algunas preguntas Gustavo muchísimas gracias así es como aplaudimos cuando estamos con personas con discapacidad entonces muchos aplausos muchísimas gracias muchísimas gracias algo tan complejo algo que nos cuesta tanto trabajo entender de repente tú lo pones como una cosa tan clara y claro es claro porque tú lo has trabajado y pues nos puedes decir todo esto esta última parte de qué cosas tenemos que hacer hacia dónde no desgastar no desgastarnos cosas que no que no valen la pena o que son engaños eso me parece algo muy importante sí vamos a dar la palabra tenemos con cuánto tiempo contamos Gustavo en este momento contamos como con unos 12 minutos todavía tenemos 12 minutos y si no marcan antes se puede se puede extender Carolina Verdusco por favor tu micrófono por favor Carolina Verdusco tu micrófono sí gracias sí mi pregunta es ¿se tiene alguna estimación de cuánto representaría porcentualmente lo que sería una el costo el costo adicional de UMAS a salarios mínimos en función de lo que es el pago de la deuda pública esto porque la lucha que se está dando en función de que se suspenda el pago de la deuda pública es algo que deberíamos estar contemplando para ver bueno se va a dar prioridad a la deuda de los especuladores externos o internos como se va a seguir dando prioridad a eso o se va a dar prioridad a la deuda social con los trabajadores con los trabajadores con los propios trabajadores del Estado y me parece que en eso en ese sentido lo importante es que cueste lo que cueste la prioridad debe ser el pago social a la deuda social con los trabajadores y no el pago de la deuda de la deuda pública a los especuladores creo que que sería muy importante tener esta información no sé si la tienen no exacta es claro que no se puede tener exacta pero si una estimación en términos comparativos deuda a deuda gracias Carolina si les recordamos que tenemos un poquito tiempo entonces piensen preguntas concretas que a todos nos beneficien en este momento que Gustavo no las pueda contestar adelante Gustavo si Carolina mire como dije la única cuantificación o cálculo que yo conozco es la de Carlos Ramírez Fuentes que fue titular de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro él dio esta cifra en una declaración el 27 de enero del año 20 y él dijo que el costo fiscal sería de 200 mil millones de pesos anuales y aclaró lo siguiente el recurso necesario para indexar al salario mínimo considerando el aumento al salario mínimo del 2020 y del 2021 no lo consideró él todavía equivaldría al presupuesto conjunto de pensiones entre comillas para adultos mayores personas con discapacidad becas Benito Juárez y jóvenes construyendo un futuro ese es el único cálculo que yo tengo disponible Carolina alguien más y levanta por favor la manita de familia Simpson que hay allá abajo en su regleta abajo la manita amarilla en donde dice reacciones allí ustedes le pueden poner levantar la mano estoy segura de que hay muchísimas preguntas pero no estoy viendo nadie que levante la mano ni en físico ni con la manita Simpson ok este venadero serías tan amable de tomar la palabra si podrías interpelar o preguntar Toño sí sí este claro yo creo que lo que plantea Gustavo tiene que ver mucho con cuál es la ruta a seguir el mismo Gustavo dice que la ruta de los amparos tiene poca o ninguna posibilidad aun cuando y no esté no sepamos no conozcamos completa la sentencia del 17 de febrero de este año pero creo que es importante entonces que en esta parte Gustavo pudiera clarificar de forma más puntual esta ruta de una eventual reforma constitucional que desde luego no sólo se limitaría al asunto del UMA de la asunción del salario mínimo general por el UMA sino otros aspectos que tienen que ver con las aforas y demás digamos en una perspectiva de mayor envergadura frente que enfrentara los distintos aspectos o problemas que ha implicado toda esta continuidad de una política en materia de pensiones que cada vez las hacen más reducidas correcto Toño sí este agregaré lo siguiente desde que se presentó la desindexización que como ustedes saben es dos mil dieciséis ya en dos mil diecisiete los grupos parlamentarios de la legislatura anterior no la actual verdad se dieron a la tarea de preparar Toño iniciativas de esta naturaleza entonces yo tengo tengo conocimiento por lo menos de tres dos de la legislatura anterior y una de esta legislatura sé de la existencia de una iniciativa donde el partido de acción nacional porque las sumas también recordarán ustedes afectaba a las becas entraron a tratar este asunto de las becas casi en el mismo sentido aunque claro con muchos matices de una iniciativa muy bien elaborada por la comisión de seguridad social del senado de la república de la legislatura anterior que presentó exactamente una iniciativa en los términos que estoy diciendo no sólo como la del pan sino abriendo el tema directamente a que todas las prestaciones de seguridad social sólo las prestaciones de seguridad social y las becas fueran pagadas en veces de salario mínimo y no de UMA es decir se cuidó mucho en esta iniciativa que conozco yo directamente no chocar con la desindexización y separar claramente que esto era un gran avance porque ha permitido como sabemos que el salario mínimo tenga los incrementos que tuvo ya en 18 con Peña pero luego los dos sensibles con el licenciado López Obrador pero no sólo hay una iniciativa ya de este periodo que corresponde a la senadora Griselda que fue presentada por el propio partido Morena esa iniciativa está presentada desde el año dos finales del año dos mil dieciocho si no mal recuerdo o principios del año dos mil diecinueve entonces estas iniciativas son el único recurso que hay para enfrentar una jurisprudencia inatacable por la naturaleza como dije que tiene que por tratarse de una contradicción de tesis automáticamente queda como el documento definitivo en ese sentido yo creo que estas iniciativas que estaba yo mencionando que me han mencionado en las últimas horas y en los últimos días son muy bienvenidas pero sobre todo creo yo que lo importante es que el propio presidente pudiera considerar el presentarla como una iniciativa del poder ejecutivo dado el daño que va a generar en el futuro cercano si no se corrige el incremento de la brecha entre el salario mínimo y la UMA y que tendría una afectación como ya dije para todos no nada más para los que estamos en el artículo décimo transitorio sino para todos los que formamos parte de la ecuación que representa tú estás contratado vas a cotizar en unidades de medida y actualización te vas a retirar te vas a jubilar con unidades de medida y actualización hay incluso ya material disponible en el Instituto Mexicano del Seguro Social que presenta un informe anual muy interesante un informe de su situación en el año 2018 2019 ya se atiende el hecho de que el propio instituto tiene ahora que recaudar en UMAS y hay un primer cálculo de lo que significa ese minus respecto a lo que hubiera significado si se cotizara en salarios mínimos ¿verdad? Esto es en veces del salario mínimo en veces de la unidad de medida y actualización es decir la UMAS no es un asunto de salida para pagar pensiones es un contrato de entrada y de salida se cotiza en UMAS se aporta en UMAS la salida del personal en jubilación es en ese parámetro y eso es lo que podría corregir esta iniciativa del presidente de la república si además fuera una iniciativa preferente tendríamos una solución de fondo frente a la naturaleza inatacable de la jurisprudencia de la suprema corte ahora ¿tiene costo fiscal? por supuesto que lo tiene pero esto es justamente como señaló Carolina Verduzco ese es el punto central este costo fiscal no es un fobaproa es algo que tiene que pagar cualquier gobierno que quiera que su población tenga el famoso retiro digno de por sí el sistema ya no tocado en el artículo 123 constitucional sino pospuesto para los siguientes años y lo que digo discutiremos en el caso del apartado B no mejora sustancialmente las pensiones la brújula de la pensión no cambia radicalmente esto es un ángulo muy importante entonces el asunto está completamente abierto para que los trabajadores tengan la posibilidad de llegar ese retiro digno y sobre todo que no empiece este debate descalificatorio que considera que son minorías privilegiadas las que tienen derecho a como saben ustedes ahora quedaría con la UBA con la UMA la pensión en el décimo transitorio en el tope máximo de 10 veces de la UMA en casi 27 mil pesos mensuales como tope máximo ¿verdad? Esa sería la respuesta Tony Muchas gracias Gustavo tenemos tres personas ¿consideras tú que podemos recibir esas preguntas esas intervenciones o ya no? o ya no todavía queda no han llamado podemos seguir con ok entonces le damos la palabra a Luis Bueno enseguida Jimena y luego Carolina adelante un minuto máximo para hacer su pregunta ok adelante Luis tu micrófono si bueno no no pretendo responder la interesantísima pregunta que se hizo de lo que implicaría en términos financieros solamente aporte un pequeño dato que no resuelve la totalidad de la pregunta pero creo que ayuda si uno compara los 10 salarios mínimos frente a las 10 sumas pues los 10 salarios mínimos son 58 disculpame Luis no oigo nada está completamente cortado a ver decía ya me escuchan mejor me escuchan mejor parece que si Gustavo si me escuchan los demás voy a tratar de hablar pausado decía que sin pretender responder la interesante pregunta de Carolina un dato muy sencillo en ese camino que podría ayudar al cálculo es que 10 salarios mínimos son 58% superiores a las 10 humas no lo oigo no está no está oyendo Gustavo me escuchas a mí Gustavo porque los demás si me oyen si es problema Gustavo permíteme tantito Gustavo me escuchas a mí a ti cortada te escucho cortada con y pero a Luis no le oigo nada de plano nada este Luis tú que quieras hacer bueno ni modo no importa a ver si a los demás si los escucha Gustavo si me hubiera gustado hacerle una pregunta a ver si como mesa se la repites Connie pueden transmitir la pregunta de Luis si alguien la oigo si muy precisa es posible pensar en la creación de una afore social la pregunta es es posible pensar en una afore social se volvió a cortar Connie se volvió a cortar no te oí bien algo de una afore es posible pensar en una afore social a ver si entiendo bien que si es posible una afore social eso preguntas Luis esa es la pregunta afore social sí sí este creo yo que no en pocas palabras no de lo que se trataría para encontrar en México una ruta diferente para pagar pensiones serían un cambio de paradigma es decir voltear Luis el esquema constituir por primera vez pensaba yo se pudo haber hecho en el caso del apartado A pero ya López Obrador lo resolvió en este sentido que solo posponer el problema pero queda abierto el apartado B se podría hacer lo que mi equipo llama un remodelaje profundo del sistema donde le das la vuelta y en vez de que el ahorro este forzoso en afore sea ahora el centro lo utilizas como una caja complementaria para fortalecer una nueva caja de beneficio definido que estaría organizada sobre tu salario base de cotización o sea desde mi punto de vista pensar que hay una Afore social es seguir hablando el lenguaje de los amos la Afore puede ser una administradora eficaz de recursos pero no es la vía correcta para pagar pensiones se puede utilizar lo que tenemos ahorrado ahí en el caso del sistema de oro para el retiro mexicano 24 años ya esa masa de recursos más de 4 millones de pesos se podrían utilizar para fortalecer una nueva una nueva caja de beneficio ese ahorro ese ahorro hay que usarlo es también el caso de un pensionista pero habría que cambiar el paradigma es decir habría que atreverse a buscar una manera de pagar pensiones en México diferente a la de las Afores así que desde mi punto de vista una Afore social es solo seguir hablando el lenguaje del armo con otra palabra ¿no? social eso es justamente lo que dice el actual director de pensionista Iván no tiene problemas Gustavo Diego y Pineda ellos dicen es muy buena Afore porque esta Afore tiene la comisión más baja y además reparte dividendos esa Afore es una Afore y gana como tal Afore aunque tenga la comisión más baja y aunque reparta dividendos va a dar pensiones bajas y ese es el desafío para un remodelaje en el apartado B los trabajadores que están en pensionista ahora todavía tienen tiempo a diferencia de los del apartado A porque llevan solo 14 años cotizando han pasado esos 14 años de 2007 hasta este 2021 pero el nivel de la pensión va a enfrentar el problema que tiene el apartado A y que llevó a esta cuasi solución de López Obrador que solo pospone el problema que solo lo continúa en el tiempo con pequeños ajustes así que yo no soy partidario de ninguna salida por el lado de una pobre social soy partidario de un remodelaje profundo del sistema de pensiones utilizando el Afore que es lo que he construido junto con mi equipo el jefe esa sería mi respuesta Luis gracias Gustavo muchas gracias eso con y si me puedes escribir me puedes escribir la pregunta creo que es más claro sí 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 pero ya te llamaron o todavía no no ha llegado aquí lo tengo al lado entonces vas Jimena podemos seguir con otra Jimena Sosa adelante Jimena Sosa ¿puedes poner su cámara por favor? Jimena Sosa a la una Jimena Sosa a las dos no está Jimena Sosa ok entonces Carolina por favor aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy ok adelante hola buenas tardes para el profesor me escucha porque estamos teniendo problemas de comunicación una pregunta concreta por favor si aún no se tiene la sentencia completa entonces no será aplicada esta ley o en qué momento se va a aplicar a la pensión directa de los pensionados gracias no no ya esto si respondo no esto ya es un hecho lo que tenemos es una una comunicación breve de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia pero la sentencia completa como digo pues puede ser un documento voluminoso no eso le llaman el engrose puede ser una cosa larga este pero eso salió el 17 de febrero y esa es su fecha lo que digo es que hay que ver con cuidado lo que traiga esta sentencia completa porque podríamos descubrir que trae otras cosas que en este momento yo desconozco Jimena no la he podido ver ahí es donde yo sí creo que es útil el trabajo que están haciendo muchos de los que discuten estos temas desde el lado del derecho hay que ver a lupa esto pero digo en este momento la decisión básica es qué hacer no reconstruir historias de las anteriores jurisprudencias o estar también regresando al tema de la desindexización sino el problema es qué hacer ahorita frente al palo dado verdad y por eso proponía yo esta ruta pero ya eso es palo dado Jimena veremos luego que el palo pues puede tener 700 cuartillas habrá que examinarlas aquí bienvenidos todos los abogados ojalá entren o nos ayuden a seguir encontrando pero la médula del asunto y el golpe ya lo tenemos sí Jimena gracias Gustavo Carolina por favor enero sin tiempo lo que hice fue hacer tres preguntas en el chat porque no nos daría tiempo de de abordar abordarlas todas solamente haría una más el de el acceso a la sentencia se tiene ya ahorita y es simplemente que no se ha podido estudiar todavía o no se tiene acceso a la sentencia no creo que todavía no está no es un problema de acceso es que todavía no está disponible ¿verdad? pero lo estará lo estará todavía no está hasta el momento de hoy o antes de que iniciáramos esta este conversatorio o esta charla que yo supiera no estaba disponible no es un problema de accesos que todavía no le entregan pues ¿verdad? bien bueno las otras preguntas si me da tiempo haría haría la siguiente que me parece que es lo más importante ¿cómo van a tener alguna comunicación con ustedes para efectos de coordinación de acciones de un plan de acción de movilización etcétera esa sería la esa es su primera la primera pregunta que puso en el chat ¿verdad Carolina? a esa se refiere ¿verdad? sí bueno mire en primer lugar por lo que toca a mí y a mi equipo estamos a sus órdenes en cuanto usted guste pero si esta reunión en cuanto me tenga yo que retirar debe conducir evidentemente hacia un plan de acción me imagino yo y yo creo que ahí lo fundamental sí sería que se establecieran una serie de criterios que yo creo que es a lo que usted se refiere ahí se podrían poner de acuerdo para mantener el contacto yo creo que lo fundamental es no decirles a los representados desde las representaciones sindicales cosas que no son exactas o ofrecer alternativas que no son viables sino en causar la jurisprudencia del 17 de febrero en términos de algo que mejore y resuelva efectivamente el asunto ¿verdad? y ahí ya no repito porque lo acabo de presentar creo que hay suficientes elementos como para que pudiéramos confiar en que podría haber una solución viable con el costo fiscal que señale en el interior ¿verdad Carolina? correcto creo que todavía cabe otra ok Lupita Salazar por favor Lupita Salazar por favor este discúlpame ¿podrías otra vez tu poner tu micrófono Lupita? gracias ¿ya? ok si bueno mi pregunta son dos breves preguntas una una sería este si transparencia a través de transparencia no se puede conseguir el estudio al que aludió el doctor usted doctor Leal este ¿cómo sugiere usted que se solicite ese estudio? porque transparencia tendría que ser la vía ¿no? y la segunda este ¿cuál sería la el mecanismo la acción a través de la cual podríamos acercarnos al presidente una acción coordinada entre sindicatos sindicato por sindicato ¿cuál ve como la mejor? si mire el no es por transparencia el Lupita el presidente lo que ofrece lo que dijo en esa mañanera es que él había ordenado un estudio sus palabras sexuales son las siguientes Lupita lo estamos revisando porque queremos actuar con responsabilidad estoy al tanto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la UMA solicité análisis sobre cuánto costaría al gobierno para IMSS-ISTE la consideración o el regreso a que el parámetro sea el salario mínimo entonces no no es por tal de transparencia se le podría preguntar directamente a él si ya terminaron ese estudio si puede indicar cuánto es el costo del cambio de parámetro ¿verdad? pero no no digamos solo indicó que se estaba haciendo el estudio ¿verdad? esa sería respecto a la primera pregunta que hace y la segunda bueno pues yo creo que las organizaciones sindicales tienen suficiente organización como para dirigirse directamente a la presidencia de la república y hacer esta solicitud ¿verdad Lupita? esa es la la manera que yo veo como el camino recto y correcto porque se está planteando siempre una educada comunicación con el poder ejecutivo igual que con las cámaras igual también con el poder con la suprema corte de justicia con el poder judicial porque lo que se está demandando es un acto sencillamente de justicia dentro de todo el resto de las diferentes competencias que tienen el poder ejecutivo el poder legislativo y el propio poder judicial ¿verdad? yo en ese sentido veo que dado el crecimiento que está teniendo la conciencia del daño que significa la jurisprudencia pues sería de esperarse que un poder ejecutivo que está en este caso del lado de las políticas del bienestar como subraya el presidente López Obrador pues podría tener perfectamente escucha y oído para un asunto que tiene tal trascendencia para la política pensionaria del país Lupita ¿verdad? ese sí sería el punto Connie ahora sí ya hablaron pero cabe una última por favor claro que sí muchas gracias podemos atender una más ¿alguien quiere hacer una última pregunta? no hay nadie en la lista ok perfecto bueno Gustavo muchísimas gracias hay cosas que dijiste que quedan como por ejemplo otras causas otras maneras otros caminos son posibles una explicación sobre el apartado A y el apartado B en fin hay una serie de cosas que quedan pendientes y que necesitan mucho más tiempo te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros con nosotras y bueno esperamos que no sea la última vez creo que ha sido de lo más ilustrativo y nos pone a pensar sobre toda esta cosa no digan mentiras no desperdicien su tiempo en eso no engañen ¿sí? y vayamos a pedirle a López Obrador que haga pues que siga con su 4T a favor pensando a los trabajadores como trabajadores y no como finanzas ¿no? entonces muchísimas sí completamente sí completamente bueno gracias gracias a todos ustedes sí yo me despediría con esta justamente lo que estás diciendo Connie es de la mayor relevancia he visto muchos pronunciamientos de los sindicatos intensamente corporativos reitero no digo nombres para que no sean personales pero tenemos conocemos y estos que están viendo lo que están realmente señalando es una ruta donde los trabajadores van a recibir la información de que no son afectados y de que se está haciendo algo que en el corto plazo mediano y largo no va a atender el impacto del palo dado esto me parece Connie sumamente importante y como diría José Alfredo Jiménez yo con esta me despido agradeciéndoles mucho su atención y abriendo para la próxima con mucho gusto entrar a estudiar estos otros temas todos los que toqué de paso porque sí es de mucha importancia dado el número de gente que sé que nos está siguiendo pues podemos comprometernos en el mediano y corto plazo también atender esto muchas gracias a todos los que nos siguieron por aquí por todas las otras vías y como dice el dicho arriba el situano hasta luego gracias chao muchas gracias Gustavo hasta luego un abrazo gracias a ustedes hasta luego bueno pues muchas gracias a todos creo que atendiendo a esto que está comentando Gustavo pues no sería la última reunión les pedimos a todos y a todas que que es como organizaciones como organizaciones sindicales está terminando en contacto y tengo que hacer la nota si Luis quiere decirnos y Toño algo en relación a cómo qué sigue cuál sería lo siguiente más Luis que Toño tome el uso de la palabra adelante Toño creo yo yo creo que lo que procede y atendiendo a las opiniones a las expresiones que plantearon tanto en el chat como de forma verbal que intervinieron la necesidad porque este asunto no acaba aquí debe tener pues alguna procedencia Gustavo nos ha ilustrado algo sobre lo que él piensa de cómo abordar el problema hay otras opiniones creo que lo que procede además hay una carta que si no entiendo mal se entregó en oficiales de partes del Senado el pasado 22 de febrero es decir esta misma semana donde se le pide al presidente que intervenga en el asunto en fin este firmado por el por Narro el senador Narro este en fin entonces yo creo que como el asunto en efecto no ha concluido y mal haríamos nosotros en darlo por concluido creo que lo que procede si es que podamos convenir en que a la luz de los acontecimientos y en un plazo muy breve podamos volver a reunirnos con el objeto de trazar con toda claridad cuál es el rumbo las acciones a seguir entonces yo estaría proponiéndoles que pudiéramos que pudiéramos reunirnos a más tardar este de la semana que viene digamos de la de la semana que viene a la siguiente pero a principios de la siguiente para que tengamos un lapso de tiempo donde podamos recuperar opiniones ver lo que sucede en el senado con esta carta que se metió a la comisión etcétera y entonces armar una propuesta que les diré yo llevémos una semana para armar la propuesta pero en principio mantengamos este espacio donde podemos pudimos converger una buena cantidad de personas de distintos lugares de país de instituciones de organizaciones sindicales pero mantengamos viva la 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 flama la llama este y pensemos en trazar esta propuesta en cosas de pocos días y creo que ese espacio pues aquí nos podemos volver a convocar este creo que vamos a tener una buena asistencia muchas gracias Toño Luis un momentito sí vamos a darle la palabra a Jorge Dorantes que es el secretario general de el Situam adelante Jorge por favor abre tu micrófono Jorge gracias buenas tardes espérame tantito es un gusto que estés aquí Jorge acaba de pasar por un proceso difícil de salud además de cuestiones internas del del Situam entonces pues es un un gran gusto verte Jorge y adelante ya estamos cerrando como podrás ver estamos poniendo de acuerdo para que esto no se se extinga aquí adelante Jorge pues gracias de antemano pues este agradecer la invitación saludo Luis a Fernando que nos invitaron a poder participar en esta en esta importante y me parece clave para lo que está lo que está haciendo el comité ejecutivo porque si estamos haciendo algo el día de hoy se sacó un desplegado donde ya le mandamos directamente a la Secretaría de Educación Pública directamente Delfina González Álvarez entrar en el tema de lo que es las sumas y bueno hicimos también un comunicado dirigido al rector este que hoy presentó su último informe de actividades el rector de la UAM y volvimos a mencionar algunos temas laborales que quedaron pendientes que no resolvió y que necesitamos atenderlos en lo inmediato y por otra parte pues es importante aclarar el tema de los sumas con las propias autoridades estamos como bien lo decía recuperándonos de esta situación delicada y preocupante para mí nunca pensé que pudiera ser de esta manera pero este ya estamos este no al 100% pero estamos ya haciendo algunos trabajos insisto está el desplegado que hoy presenta el sindicato en los medios de comunicación principalmente en la jornada y también este ya estamos buscando acercamientos con algunos diputados en la cámara porque creo que lo puntualizó ya lo teníamos nosotros claro desde al inicio porque hubo efectivamente infinidad de foros de opiniones que iba a hacer el sindicato y me parece que a mi punto de vista lo que se estaba haciendo es espantando a la gente sin darle una información clara precisa de lo que estaba pasando y lo que decidimos es tener la calma informarnos a fondo y pues este daremos la próxima semana ya la posición formal del sindicato este para este que conozcan los afiliados cuál es la posición del comité ejecutivo pero va encaminado en esto que último que mencionaba este en la en la que se mencionaba en la ponencia no creo que el trabajo que se tiene que hacer es en la cámara y efectivamente encontramos que había una propuesta por una diputada que habían presentado y que quedó allá en vivo y no se no se atendió entonces si estamos no no hablo más a fondo estamos todavía revisando documentos revisando este escuchando a todo mundo a los que nos invitan pues agradecemos nuevamente y yo creo que en su momento tendremos que hacer una un foro amplio con gente importante como los que ellos estuvieron presentando hoy para dar una información clara precisa no no mal informar a la gente y decir que se tiene que se tiene que hacer cuando todavía no se informa o no se sabe realmente la situación ya lo dijo claramente el tema de los amparos muy complicado y me parece que es lo que presionaban algunas personas y creo que por ahí no puede ser la salida y bueno yo agradezco esta invitación estaremos ya este en estos días este sacando información precisa de estos temas y de todo lo que está pendiente en el sindicato para poder este sacar los trabajos que vengan hacia adelante eso es lo que les puedo comentar por ahorita este les agradezco este la invitación nuevamente y estamos a la orden muchas gracias Jorge Dorantes un abrazo Luis adelante bueno si muy de rápido simplemente para señalarles que la plataforma que usamos fue rebasada y bueno todavía nos falta esperar el reporte de los que se conectaron y escucharon la retransmisión en Facebook y en YouTube pero bueno todo indica que hay mucha preocupación mucho interés de parte de muchos compañeros compañeras trabajadoras que resultarían afectados el camino ya estaba prefigurado tanto por lo que dijo Leal como lo que señaló Antonio Antonio Venadero es decir nos surge tener una reunión que seguramente para para ello habría que concertar con el conjunto del sindicalismo democrático independiente para construir la ruta de acción pues más contundente de lo que puede hacer una reunión como esta entonces estaríamos en esa tesitura de concertar con este tipo de organizaciones afectadas para poder convocarnos vernos las caras de nueva cuenta y esperemos que con problemas técnicos menores gracias luis antes de retirarnos ya estamos terminando podrías tú darnos un teléfono de contacto por favor que lo pusieras en el chat yo lo noto aquí también la propuesta es que sea a inicios de la no esta semana sino la siguiente si estamos hablando de hoy en literalmente ocho días o nueve días ok entonces a qué teléfono bueno entre organizaciones pues ya existen las formas de comunicación pero si alguien en particular quiere colaborar o asistir o lo que sea a qué teléfono luis cincuenta y cinco seis cuatro trece diez siete nueve efectivamente la difusión de un próximo evento se hará por esta misma vía que usamos para esta ocasión correcto si es correcto con y lo haremos por las mismas vías ustedes se enteraron a través de las redes que se fue difundiendo la gente difundió entonces se enteraron lo haremos de esa manera pero como dice Connie si hay alguien en lo particular que quiera con explorar la información conocerla pues ahí está el teléfono ok pues entonces muchísimas gracias agradecemos a los organizadores de esto agradecemos a todas las organizaciones hermanas y pues adelante con con esta lucha no no es la lucha de un sindicato no es la lucha de una corriente es la lucha de los trabajadores ojalá y volviéramos a sentir esa fuerza de la lucha de los trabajadores muchas gracias hasta luego esperamos sus llamadas y en otro momento nos vemos la semana dentro de 10 días ¿se puede hacer un favor de pedir el teléfono? 55 64 13 10 79 55 64 13 10 7 9 pues buenas tardes ok buenas tardes muy bien cuídense mucho gracias pero no dejen de estar vivos ok buenas tardes buenas tardes a todas todos cuídense saludo compañero gracias muchas gracias muy buenas tardes hasta luego gracias hasta luego a todos gracias buenas tardes a todos y a todas gracias buenas tardes a todos buenas tardes gracias Gracias por ver el video.